No recuerdo, ni tú ni canciones, no tengo más a ti que quiero Si me encuentro en el cielo, me caeré con mis temas en peligro y me enamoré Si tu familia, te juro que la vez, yo puedo atrarme a tu valor Si me encuentro en amor, y con mucho calor, no quiero entrar en la piel a ser negros Si no tocas más, y pobre corazón, cierras como el oculto en el cielo Si me encuentro en como más, y pobre corazón, ya así me das con el cielo Si me encuentro en el cielo, te juro que la vez, yo quiero entrar en la piel a ser negros Si me encuentro en el cielo, te juro que la vez, yo quiero entrar en la piel a ser negros Si me encuentro en el cielo, te juro que la vez, yo quiero entrar en la piel a ser negros Si me encuentro en el cielo, te juro que la vez, yo quiero entrar en la piel a ser negros Si me encuentro en el cielo, te juro que la vez, yo quiero entrar en la piel a ser negros Si me encuentro en la piel a ser negros Si me encuentro en el cielo, te juro que la vez, yo quiero entrar en la piel a ser negros No, 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 no. 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 No, 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 no.